Porque yo me sostengo como el gallo trino ¿Opináis que la vida de todas las criaturas y de la flora es igual importante y debería defenderse? Por supuesto, yo soy animalista de corazón y Laura Luengo tiene razón. Debe defenderse, claro, por supuesto la de todas las animales. Claro, nosotros somos un partido antiespecista, con lo cual defendemos siempre el derecho a la vida de todos los seres que sean sintientes. Sí, o sea, yo estoy a favor de que todas las criaturas que hay y todos los animales y toda esa fauna o lo que se llame, al final para mí es muy importante. Sí, por supuesto. Hombre, todos aportamos el mismo papel al fin y al cabo. No entiendo por qué nos creemos superiores a otros animales o por qué hacemos la distinción de a un pebro no me lo como pero a un cerdo sí. ¿Qué opináis de que se sacrifiquen perros porque no haya un hogar donde acogerlos? Fatal. 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 Respecto a este tema, tolerancia cero. Quiero decir, me parece increíble que un país como España aún consienta que se asesinen porque son asesinatos de animales como perros y gatos en perreras. Me parece increíble, me parece de países subdesarrollados completamente. Pues espeluznante, por supuesto, claro. ¿En este sentido también entonces ves mal que haya mujeres que aborten porque el Estado no les destine suficientes recursos para mantener a los niños que vayan a tener? No. Yo es que depende de la situación. Lo defiendo o no. ¿En qué sentido? Si te han violado y eres pequeña y no te apetece, puedes abortar. Al final es tu decisión. Entonces será que es una vida, pero es tu decisión. ¿Piensas que entonces para, por así decirlo, solucionar un crimen como es una violación, lo que hay que hacer es cometer otro crimen como es un asesinato? Es que depende de las consecuencias de cada uno. De si lo puede al final mantener o al final un niño no va a poder, o sea, si no tiene una vida guay, si no va a poder tener un futuro. Pero antes me habéis dicho lo mismo con el tema perros. Por ejemplo, si un perro no se le puede dar una vida digna, por ello hay que matarle. No. Entonces, ¿por qué con un ser humano sí? Porque es distinto. Porque es distinto, si los dos son al fin y al cabo seres vivos. A ver, es distinto. Pero, ¿por qué? No lo sé. En el momento de un niño está vivo. En el mismo momento en el que el padre ya tiene espermatozoides ahí abajo. Hombre, vida es en el momento de la concepción. En el momento en el que el óvulo ya es una cosita así. En el momento que un espermatozoide fecunda un óvulo, ya a partir de la concepción ya es vida. De verdad. Las lágrimas derramadas no son signos de debilidad, son signos de un corazón puro. Hola compañeros galleros de Ecuador y del mundo. Les saluda Javier Carrera desde Guayaquil, Ecuador. Esta semana tengo mucha tristeza porque repentinamente, aunque fue una semana desde el jueves pasado, que nuestro querido colmillo, nuestro perrito, que lo cogimos de condición de calle, y fue parte de la familia en este año, se nos murió. Se nos murió, digo repentinamente, porque el animalito estaba 100% sano. Lo tratamos, lo curamos, todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y lamentablemente ayer murió. Una semana de agonía, una semana de sufrimiento. Y estoy demasiado triste porque estos animalitos son ángeles en la tierra, que nos vienen a cuidar, que nos vienen a proteger. Que Dios lo tenga en su gloria. Primero vamos a darle gracias por unas semanas más de estar junto a ustedes. Gracias por ser parte de la familia del Criadero Don Javier. Gracias Dios bendito por el pan nuestro de cada día. Gracias por nuestra salud. Gracias por nuestra abundancia financiera. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos siendo Colombia. Todos los galleros de Latinoamérica estamos en un solo puño. Porque el 10 de octubre se va a hacer la gran movilización contra la no prohibición de los gallos de combate en Colombia. Estamos con ustedes, hermanos colombianos. Somos un solo pueblo por nuestras tradiciones. El 27 de octubre, en la gallera La Caponera, en Pascuales, va a haber un evento. Se va a celebrar el cumpleaños de nuestro gran amigo Cristian Soledispa. Donde estamos cordialmente invitados. El Criadero Don Javier va a llevar unos pollitos que lo va a representar. Están ustedes cordialmente invitados. Que hago la invitación a través de este medio. Vamos, todos los caminos nos conducen a La Caponera. Pascuales, 27 de octubre. Ahí estaremos. Bueno, y cambiando ya de tema. A mí me preguntaron esta semana que tienen unos pollitos. Unos pollitos que hacen popó, hacen caca, sangre. Y ya cuando estoy aquí, pues yo lamentablemente le tuve que decir al amigo que le dé cuello. Que lo sacrifique. Porque eso es coccidiosis. Y la coccidiosis es una enfermedad muy, muy maldita. Si no se la sabe tratar, lamentablemente acaba con nuestros animales. Nosotros que vivimos en un clima húmedo aquí en Guayaquil. Nosotros es una enfermedad que hay que combatirla siempre. Yo veía hace muchos años atrás en la hacienda de Don Manolo Torres en México. Ellos andaban con sopletes de fuego fumigando a base de fuego todo el sector, toda la zona de los pollitos, de las gallinas, de los gallos. Porque lo que puede matar a la coccidiosis en la tierra o donde se meta es el calor, es el calor extremo. En cambio, lo que le da vida a ese parásito es la humedad. Y es una pena que nosotros aquí en Guayaquil, especialmente aquí en Ecuador, tenemos una humedad que pasa el 50%. Entonces, vamos siempre a estar combatiendo con la coccidiosis. ¿Qué es el problema? De que hay desparasitarios, albendazoles o lo que le quieran meter a los pollitos, que no les va a hacer nada. No les va a funcionar. El único remedio que hay, 100% probado científicamente, es la sulfa o las sulfamidas, que son el nombre científico. Esa es la única cura que hay para la coccidiosis. La coccidiosis empieza siendo una diarrea blanca, que si te das cuenta es blanco como la leche. Y después se torna ya como con sangre. Y esto de aquí, ya el animalito ya está infectado. Se transmite de animal a animal. También hay coccidiosis en cerdos, en otros animales, conejos. En todas clases de animales, pero en nuestros animales es mortal, porque se mete entre los intestinos, le hace llaga, se le come, se le hace llaga y el animalito comienza a defecar sangre. Entonces, es un problema muy grande, que si no se lo sabe tratar, es complicado. Lo único son las sulfamidas, las sulfas. Antiguamente, aquí en Ecuador, en las boticas se compraba sulfatiazol, pero ya eso está prohibido. Pero en lugares veterinarios, si se consigue, se le da en el agua. Se le puede dar tres días o cuatro días seguidos. Descansan tres, cuatro días y les vuelven a dar tres, cuatro días más y así sucesivamente para acabarla de raíz. O si no, esa enfermedad no se puede acabar. Ese parásito es uno de los parásitos más malditos que hay en el mundo de los agos. Ya en las industrias avícolas que utilizan, ya gastan muchos millones, ellos tienen hasta detergente para luchar contra este mal. Pero nosotros que tenemos cuatro animalitos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es utilizar sulfamidas, que eso los protege. No sé qué más podría decirle, porque no hay desparasitarios, no hay que pueda combatir a la coxidiosis. Lo único son las sulfas. Entonces voy a invitar hoy a mi linda modelo, la niña Iraide. Es malo que los pollitos hagan poposanque, como mi pelito de anillo, que se murió, que hizo poposanque. Es una pena y estamos de luto. Esta es una de las semanas que más me duele hacer este episodio. Porque la verdad que yo a mis animales los tengo como parte de mi familia, como parte mía, porque yo sí soy animalista. Yo sí me considero animalista, porque yo acepto el rol de cada animal en la naturaleza. Y ya con esta me despido compañero, no sin antes decirle, yo no soy apostador, yo soy gallero. Y con la calidad no se juega.